Hola amigos, les habla Leo y hoy en día quiero compartirles acerca de esta información de que Salesforce va a estar dando con asociación de esta organización que se llama Orica, a empresas elegibles o a pequeñas empresas elegibles, la oportunidad de recibir una subvención de 10 mil dólares o el dinero que no tiene que pagar de regreso de 10 mil dólares para ayudar con todo esto que está pasando de COVID-19. Lo único que tienen que hacer es venir a esta página para aprender más, les voy a compartir información, puse la información en español pero también hay otros idiomas como inglés, dice en referencia a quienes son elegibles, bueno aquí pueden ver la información como por ejemplo ser una empresa con fines de lucro, tener entre 2 a 50 empleados, estar en negocio por lo menos 2 años, tener entre anual o ingreso anual entre 250 mil y 2 millones. de dólares al año y otros requisitos que pueden leer ahí para ver si son elegibles, cómo solicitar la aplicación, tienen que irse a dependiendo de qué estado vive, en qué estado está su negocio, pero van a empezar mañana, como ven aquí dice que va a empezar el 27 de abril. Ahorita lo que hice es apretar California, si apretas California te vas al área donde vas a poder aplicar, ahorita como ven no está abierto, dice aquí abril 27, es abril 26 cuando estoy grabando esto, a las 8 de la mañana y te tienes que registrar o hacer login si no tienes una cuenta con ellos. Bueno y Eso es todo lo que veo hasta ahorita, pero si Salesforce es una compañía grande en esta área y pueden leer más acerca de el dinero que van a dar en el enlace que voy a poner en los detalles. Ahora, si eres una empresa pequeña que está teniendo problemas, verdad, sobre todo con esta situación porque no tienes una presencia online, Lo que estoy haciendo para ayudar es, estoy ayudando a cinco empresas pequeñas, porque solo tengo tiempo y la capacidad de poder ayudar a un número pequeño de negocios a la vez, estoy ayudando a cinco empresas pequeñas a incrementar la visibilidad online, para que así más clientes locales puedan encontrar tu negocio o que sepan de tu negocio. Ahora, como solo puedo trabajar con pequeñas, con un cierto número en pequeñas empresas, tiene que ser una empresa que por lo menos haya estado en negocio un año, no puede ser una empresa que apenas está comenzando, o sea, ya tienes que tener cliente, ya tienes que atender tu producto, tu mercado o tus servicios, tienes que tener fotos, logos y bueno, obviamente tener la registración, la licencia de tu negocio, saber el negocio. Lo más óptimo para esas, esta, o a quien más beneficiaría este programa, son aquellos negocios que tienen clientes, verdad, clientes fieles, pero no tienen ninguna presencia en el internet, o tienen, creen que tienen una página de Facebook o una página web, pero quizás no la has actualizado, o quizás no la tiene del todo, no tienes una página en Google My Business, todas esas compañías, todas esas compañías se pueden beneficiar de esto, como les digo, es algo gratis, que voy a hacer, no voy a cobrar nada. Si están interesados en eso, aquí está mi sitio web, digitaltrack.co, mi número de teléfono está aquí, y si se van abajo, van a ver mi número de teléfono, mi correo electrónico, y enlaces a las redes sociales. Bueno, hasta pronto.